Compañeros, compañeros que no han vuelto, que no han podido seguir contra este brutal esfuerzo. ¡Qué larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda! ¡Sal y sal, camino hermano! Que no amanece por nada. Y en nombre de los caídos, de los que nunca llegaron, hagamos de su esperanza tiempos de hombres renovados. Y ahora compañeros, a defender lo alcanzado. Y a seguir hacia adelante, la lucha no ha terminado. ¡Qué larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda! ¡Sal y sal, camino hermanos! ¡Que no amanece por nada! ¡Sal y sal, camino hermanos! ¡Que no amanece por nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!